Hola chicos, ¿cómo están? Espero en verdad que estén muy bien y bueno, chicos, acabo de cenar y bueno, ahorita no puedo hablar muy fuerte, chavos, porque estoy un poco enfermo, sé que, bueno, con estos cabellos, pues sí se ve que estoy enfermo, porque parezco el hijo de Chucky, pero bueno, pasando a lo importante, chavos, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a reaccionar a humor colombiano. Bueno, ya no terminé de decir lo que estaba diciendo, chicos, hablo un poco que Dito y todo eso es porque estoy enfermo y en verdad que empecé con una infección en la garganta, ahora ya se me está pasando a todo el cuerpo, entonces sí me siento un poquito ahí medio mal, pero o sea, no pasa nada, chicos, yo estoy con toda la energía. Quería hacer esta reacción porque era una petición, no recuerdo bien la personita que me lo pidió, pero ya es una reacción que me la han estado pidiendo y bueno, creo que ahorita en esos momentos la necesito, así que bueno, vamos a ello. Y bueno, chicos, vamos a hacer la pantalla en grande y ponle play. Si te ríes, pierdes nivel humor colombiano. ¿Vale? Es un ladrón, un ladrón no es alguien que nació ladrón, no, nadie nace ladrón, el ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón, entonces recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando, la persona que roba se vuelve un ladrón. Joder, no entendí nada, pero estuvo muy cool, me hizo reír, ahorita no puedo reír mucho, chavos, porque me duele la garganta. Bueno, este es el primo de Peter Languila, chicos, joder, joder nomás, wow. Hola, Carolina, ¿y ella superó a tu novio? ¿Estás así a ti? No. Sí, o sea, mire que las cosas, pues ya le conté que, o sea, me puso mucho, me puso varios de los cachos y me lastimó y fue duro, ¿sabes? Y lloré, rezo, lloré, lloré, lloraba mucho, no comía, todas las cosas, normal no, normal, como cuando le puso el cacho, ¿no? Sí, pero... Bueno, mire, yo me río, o sea, me da igual el tipo, pero... ¿Seguro? No, marito, mire que se puso con una hija. Joder. No, que, que... No, que joder. ¿Dónde podremos comprar ropa? Ropa, 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 ahí ya, oye, ese ropa, ahí, oye, oye, que le necesitan ropa. Venga, 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 venga. Hermano, que anda buscando pantaloncito, vea, le tengo el pantalon, le tengo el pantalon más bueno del mundo. Pille, pues, hermano, este pantalon. Ah, ¿cómo lo oí? Hermoso. Venga, es que, no, es que hermano, ah. Este pantalon, vea, traído, pues, del, no, vea, de donde traen la mejor ropa del mundo, pues, no lo voy a decir de dónde, porque se lo lleva prácticamente, entonces, no, me voy a hacer rogar primero, pille, pues. Vea, vea, presta misma plata, hermano, yo ya la tengo, que esto por aquí está muy, muy peligroso. Vea este pantalon, hermano, bonito, bonito, pues, vea, pues, 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 bonito, pues, no bonito, bonito, sino bonito, hermoso, papá, eso, no es que el pantalon, hermano, pille, pues. Póngaselo en grado, en grado, en grado, eso, póngalo, pues, vea, listo, vea, hermano, uno, a, bonito, pues, le quedó hermoso. Y ya no vale pena, hermano, usted, ah, y, ah, y, ah, y, ah, y ya, como le queda bien el pantalón, hermano. Señor, esto me queda un poquito grande. Es que grande, y ya no vale pena, es que grande, hermano, es que diciendo que le queda grande el pantalón, parce, y ya, man, venga, acógalo aquí, ya, eso, ya, le quedó bien prácticamente. Pez, 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 pez. Joder, o sea, me imagino que esto es como, me imagino que así venden, ¿no? Hacían de vender a los colombianos en las calles, no sé, me imagino que por su humor colombiano, ¿no? Entonces, me gustaría que el día que vaya a Colombia, toparme con uno de estos, a ver si puede conmigo. Vamos a seguir viendo. No, mamá. ¿Cómo, Cris? No, mamá. Una entra y se para, caracol, directo. ¡Ah! ¡No sé que yo soy, hijo de puta! Joder. ¿Qué le pasó a Ricardo Jorge? Si estaba sobrio, no tiene perdón de Dios. Oye, tiene mucho dembow ese, ese chavo. Se mueve así como la lagartija con sal. Me imagino que... Si veo a un colombiano haciendo esto, lo beso, lo beso al desgraciado. Visto. ¿Qué? ¡No me compré un 4x7! ¡No me compré un 4x7! El chale es más malo que el bazuco Joder Oh, yo quiero toparme este desgraciado Imagino que esto es la secundaria No sé No, el Mai lo vio, eh Joder Oh, hay más chicos Vamos a adelantarle Vamos a adelantarle, vale Me está encantando chicos Solamente que hasta Bueno, vamos a ver ¿Eso qué es? Les digo que Me da mucha risa chicos Pero trato también un poco de contenerme en unas partes Porque me duele la cabeza Oh, joder No manches Oh, hasta grité y me dolió la garganta No, vamos a ver si hay más Es que eres muy lindo Pues gracias Me gusta todo de ti Tampoco, tampoco es para tanto Quiero que me la metas duro Pues eso, eso no se puede porque Es que usted es un traductor ¿Y qué pasa hijo de puta? Bueno, no, no, espere A mí no me estoy tratando mal que Yo no la estoy tratando mal o sé Para que usted venga acá a tratarme mal parido Oigan a esta Abrace para la gran puta mierda Pues me abro Eso es el diablo chavos Joder Muy buen video chicos Muy buen video Muy buen video Ay, perdón Perdón chavos Chicos, bueno Vamos a las conclusiones del video Y ahí seguimos comentando Perdón mi Mitos Y bueno chicos ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Perdón Oh, me duele la cabeza Me ha encantado chavos Me ha encantado Me da ganas de hacer una segunda parte Realmente me ha encantado O sea Claro, uno que ustedes me recomienden ¿Vale? Que sea muy votado Me encantaría Chicos, si también vieron Si vieron en la pestaña de comunidad Hoy fui Hoy 3 de diciembre Bueno, tal vez suba este video el 4 Pero hoy 3 de diciembre Fui por mi Por mi pasaporte Fue toda una aventura Este Se me olvidó pagar Dice todo este mismo día Como buen mexicano Así dejando todo al último Pero me da mucha emoción chavos Saber que ya tengo mi pasaporte Mexicano Y pronto nos veremos chicos Yo tengo esa fe De que pronto nos veremos Vamos a seguir trabajando Seguir subiendo videos Y ustedes chicos Son mi fuerza Son mi motor Porque yo gracias a ustedes Chicos He estado Dándole más duro No, como que no me salen Un poquito las palabras Chavos De lo que yo les quiero decir A ustedes Pero en verdad Solamente les quiero decir Muchas gracias Muchas gracias Por estar Conmigo Por ser mis amigos Ya sabes Ya sabes que si te gustó Este video Dale like Suscríbete Y también te voy a dejar Aquí unas reacciones Mías pasadas Pues por si no las has visto Que las veas Y también Te voy a dejar aquí Mi Instagram Por si gusta seguirme Y nos vemos En otra Video Reacción Ay mi Dios Chau Chau